¿Qué significa para ti la palabra cacho? Cacho, aunque le montan las mujeres o los hombres a la pareja, ¿no? ¿Te has montado cacho? No, jamás ¿Tú has montado algunos cobernos por ahí? ¿Quién sabe? Diga para que lo maten Bueno, yo diría que es motivo de infidelidad O sea, porque una persona que monta los cachos es por decir a los gochos, pues El cambio es infidelidad Bueno, para mí ¿Tienes novio? Sí ¿Es capaz de montarle un cacho? No, no sería capaz ¿Nunca? Nunca ¿Se sale? No, gracias Cacho, no Bueno, de algún animal, ¿no? También puede ser ¿Qué animal tiene cacho? El toro Y cuando la muero, un hombre pega cacho ¿Te han pegado cacho? Es de infiel ¿Ha sido infiel tú? A veces ¿Y te han pegado cacho? Verdad, no Eso es verdad que los cachos duelen No sé, ¿duelen solo mamá del gallo? No sé ¿Cómo lo vas a saber? No, no sé No sé, en serio ¿Has escuchado la palabra cacho? No ¿Te han montado alguna vez algún cacho? Sí ¿Le montaron cacho? Muchas veces ¿Por qué, pues? Bueno, no sé Cosa de la vida No, pues la palabra cacho tiene muchos sinónimos De repente Cacho de un animal Y cacho también como le pegan las personas Sobre una mujer y un hombre ¿Te han montado los cachos? De repente ¿Esa chiva tiene cacho? No, pues de repente también No, pues de repente también